Faltan pocos minutos para las 7 de la noche, ya nos encontramos aquí en algún punto de la ciudad de Santiago de Cali para vivir la ida, el primer partido de la finalísima entre América y Junior de Barranquilla. 11 años tuvieron que pasar para que el Rojo Escarlata volviera a palpitar lo que es una final. La estrella número 14 en esta vez, que es lo que el Rojo Escarlata quiere escoger y es la fe que tienen los hinchas. Antes de llegar a este lugar, hablamos con muchos de ellos en toda la ciudad, recorrimos varios barrios, varias casas y esto fue lo que nos encontramos. Acá con los hinchas de América, que ya están viviendo la pérdida de la final. 11 años y llegaron a la final, ¿cómo se vive? Nos vivimos muy increíbles, nos estamos muy increíbles. Estamos en la final y vamos a ganar este campeonato. ¿Se acuerda hace 11 años que fue el último título de América? ¿Dónde estaba? ¿Cómo lo vivió? Uy, loco, yo estaba aquí. Estaba aquí en la misma banca, aquí donde estaba aquí. No fui al estadio ese día, pero lo vi y ganamos 3-1 contra Medellín. A ver si nos atienden a ver cómo las familias Escarlatas están viviendo la previa a esta final. Se vive la previa de una manera diferente, ¿no? Se viene en las fiestas de Cali, se viene un orgullo que ese equipo de Cali, que es el América de Cali, después de 11 años nosotros luchando para poder hacer una final nuevamente, porque somos equipo grande, entonces es la feria del pueblo. Esta cuadra al menos, que yo se la compartí por aquí, mucha alegría, mucha felicidad para los hinchas, porque aquí entre nos, yo soy caleño. Ah, usted es caleño, o sea que yo estoy entrevistando el equivocado. No, pero no tiene nada que ver, yo vivo la fiesta en paz. Si hubiera ganado el Cali, la idea es pasarla bien, compartir con los amigos, pero si estoy relajado. Estamos aquí con el pintor y el artista de este escudo. Siempre es tradición en diciembre y más en esta época donde América está volviendo una final, pues tener el sello en la cuadra, ¿no? Obvio, claro, y esto es tradicional, aquí prácticamente cada año lo hacemos y esta vez con muchas ganas, porque pues el América nos tiene relajados, nos tiene sabrosos, nos tiene disfrutando una final. Cuando subimos, hace tres años que subimos a la A, esto pues aquí fue una locura y prácticamente yo fui el, yo fui el, como dice, el patrocinador oficial. ¿Esto de este es orden? Sí, el patrocinador oficial. Eso, yo como un loco, porra, 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 para allá. Ay, que yo me quiero, amor. No, eso fue lo último, eso fue lo último. ¿Para qué te cuento? Yo tengo fe desde que esa 14 va a llegar. Ya, yo tengo fe, por eso lo estoy haciendo con amor, con, 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 con todo mi corazón. No, 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 no.